Primero, de nada, me gustaría que, bueno, en el día de hoy, el relato que nosotros tenemos acá es el relato de un naufragio. Y a no ser que haya alguien entre nosotros que sea marino, con bastante experiencia, podría elucidar la inmensa cantidad de vocablos que encontramos relacionados con el lenguaje que utilizó el doctor Lucas. Un trabajo magnífico, solo la palabrita sotavento. Para entender lo que significa esta palabrita sotavento que navegaron, dice a sotavento, y barbento que es lo opuesto, y una infinidad de cosas que nosotros encontramos aquí. Sin embargo, en el día de hoy vamos a hacer apenas un análisis más general de esto. El domingo próximo, si el Señor lo permite, ya entraremos a considerar todos los principios que encontramos aquí, porque aquí hubieron consejos que no fueron seguidos, porque el apóstol Pablo dijo, va a ser difícil. Tengan cuidado. Y él no fue oído. Y prefirieron escuchar al piloto y al centurión, le dio crédito, entonces al piloto y al patrón, en vez de escuchar al apóstol Pablo, que ciertamente era misionero y era predicador, pero tenía una amplia experiencia como navegante. No lo escucharon y se metieron en una de las tempestades más furiosas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, incluso con riqueza de detalles, y probablemente la riqueza de los detalles se debe a que el que escribe, el que relata la tempestad, era una persona que estaba en el barco, en este caso Lucas, porque estaban de cristianos, que sabemos, estaban el apóstol Pablo, Aristarco y Lucas. Por eso es que él, en varios momentos, utiliza el pronombre nosotros, dando a entender que él también ayudó de alguna forma, porque en algún momento intentaron amarrar la nave para que esta nave no se partiera, y sin embargo, a pesar de todo ello, todo eso fue en vano por la gran fuerza que tiene el mar. Pero por lo menos tres cosas generales, solamente a forma de introducción, vamos a considerar en el día de hoy. Recuerde usted que el apóstol Pablo estaba preso en Jerusalén por causa del Evangelio, y fue llevado, por causa de un complot contra él, fue llevado a Cesarea, y Cesarea estuvo preso durante dos años. Dio testimonio a Félix, dio testimonio a Festo, y dio testimonio al rey Agripa II. Después de ello, que dio el testimonio al rey Agripa, se decidió entonces, como él había apelado, que él debería, él debía ser llevado a Roma. Era su deseo, si usted lee la carta del apóstol Pablo a los romanos, él va a decir que tiene un gran y profundo deseo de visitar Roma, porque Roma era la capital, la parte más importante de aquel mundo antiguo. Y de ahí, después, él deseaba también llegar hasta España. Si usted lo va a encontrar en la epístola de Pablo a los romanos. Sin embargo, no va a ocurrir exactamente como él piensa, como él cree. Él va a llegar a Roma, pero no va a llegar por voluntad propia, él va a llegar preso, él va a llegar como un prisionero. Bueno, es así como el mundo ha tratado a los hombres de Dios, que predicaron y dieron sus vidas por el Evangelio. Fueron tratados de una forma vil, como dice el escritor a los hebreos, de los cuales el mundo no era digno. Algunos principios o cosas generales que vamos a encontrar hoy en este texto. Primero, porque aquí tenemos nosotros el relato minucioso de una gran tempestad. Tenemos que recordar que probablemente para mí una tempestad en alto mar cause mucho más pánico y pavor que un terremoto. Mucho más, porque no hay donde agarrarse. No hay nada que hacer. Mire, saquen el molde, pasaron 15 días sin comer. Se les fue, se les espantó el apetito por dos semanas. ¿Dónde se vio eso? Tamaño fue el temor que tenían y lo que pudiera ocurrir que él los forzó en un momento determinado a que pudiesen alimentarse. porque por un lado no tenían donde cocinar. ¿Cómo van a cocinar en un barco que en un momento tiene la proa así y en un momento la popa abajo? Fue terrible, muy terrible. Entonces, algunas cosas generales nosotros vamos a ver en este texto. Primero, porque esa capacidad nosotros la tenemos. Nosotros tenemos y podemos escoger el destino de nuestro viaje. Voy a ir a Conce, voy a ir a Santiago, voy a ir fuera del país. Jonás dijo, voy a Tarsis. Nosotros podemos escoger el destino de nuestro viaje. Sin embargo, nosotros, y no está en nuestras manos, determinar la manera cómo va a ocurrir el viaje. Hay varios escritores que han hecho de este naufragio una especie de una parábola. A cada parte que aparece una explicación, una interpretación, el barco sería la iglesia y ese tipo de cosas. El mar, la furia del mar, las fuerzas de Satanás y todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos un relato de un hecho concreto, de un hecho real. Entonces, ellos, cuando entraron, ellos no sabían lo que les esperaba. No sabían. Pensaban que iban a subir a la embarcación en Cesarea, iban a pasar como quedó en Sidón, después iban a Creta, de Creta, iban a bajar, iban a tomar otra embarcación hasta llegar a Roma. No fue lo que pasó. Ellos ni siquiera imaginaron lo que les podría ocurrir, lo que les podría pasar. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de escoger el destino de nuestro viaje. Pero nosotros no determinamos cómo éste va a ser y cómo él va a terminar. Incluso puede ser que ni siquiera lleguemos a nuestro destino. El viaje pudo haber sido porque hay un ser que gobierna todas las cosas que es Dios. Dios, creador, gobernador, sustentador de todas las cosas. Usted lo encuentra en capítulo 2 y capítulo 3 de nuestra confesión. La confesión de fe bautista de 1689. Dios es el creador y no solamente el creador que fue como una especie de un relojero como dicen los leístas. Dios creó el mundo, le puso leyes y no solamente esto, Dios también gobierna. Pero Dios gobierna todas las cosas. Y este viaje pudo haber sido muy tranquilo y normal. Muy tranquilo y normal y placentero. Qué cosa maravillosa viajar en un crucero y ver el horizonte, ver el mar, ver el sol, el sol ponerse. Es una postal maravillosa, pero no fue lo que pasó. Pudo haber todo sido muy tranquilo, no lo fue. Este viaje fue bastante agitado, muy agitado. Y en cierta forma podemos decir que este viaje ilustra nuevamente la vida cristiana. Que a veces está todo una maravilla. Pero de repente, de la nada, se levanta una tempestad que pasa para Huracán no hay cómo salir y no hay nada que hacer a no ser entregarse. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Por dos semanas ellos estuvieron sin alimentos y no tenían ganas de comer. O sea, la aflicción. Incluso cuando nosotros hemos, los que aquí estamos presentes y hemos perdido al papá o a la mamá y en casos más graves hemos tenido que sepultar a un hijo que no puede haber un golpe más duro que esto. Pero la persona no va a aguantar sin comer por dos semanas. Por más duro que sea el dolor. Una sopita, unas galletas. Aquí estuvieron dos semanas sin comer. como lo dije anteriormente, Jonás también trazó una ruta pero no sabía la manera como el viaje iba a ocurrir. Dios levantó una gran tempestad. Se podría decir aquí que en este caso quien levantó esta tempestad en la cual iba el apóstol Pablo fue el diablo o fue Dios me inclino a pensar que es Dios quien controla todas las cosas que la Biblia nos retrata que Satanás es el que va delante de Dios y que va haciendo hoyos y Dios tiene que ir tapándolos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Dios es el soberano creador de todas las cosas y él gobierna y dirige todo conforme a su santa voluntad. Entonces la vida cristiana amados hermanos es como un viaje pero nosotros no sabemos cómo va a ser la manera en que vamos a empezar el viaje y hasta cuando nosotros vamos a terminar. En algunos casos sabemos que la divina providencia hará que todo sea muy tranquilo que usted tenga salud que usted tenga vida que usted tenga carácter personalidad muchos amigos tenga belleza tenga una gran familia que usted pueda viajar en cada verano donde usted quiera. Puede ser que la santa providencia le permita hacer eso pero eso no es norma ni regla para todos y mucho menos promesa. En muchos cristianos muchos cristianos pasan por muchas vicisitudes por muchas aflicciones y esto cambia de una persona para otra hay algunos que están muy bien que están muy tranquilos siempre muy sosegados una taza de leche la vida pero en otros es tribulación sobre tribulación y no salen de una y ya enfrentan otra peor por eso que encontramos en los libros de los salmos hombres que están clamando que están pasando por experiencias durísimas ahí tenemos a Asaf que ve que la gente que no teme a Dios que se ríen y se mofan de Dios prosperan y él que ha luchado contra el pecado y la maldad ha sido afligido terriblemente John Bunyan en su obra El Peregrino la mayor obra en materia de alegoría el mayor libro leído escrito por este gran hombre John Bunyan mientras estaba preso en Bedford retrata la vida cristiana como un viaje donde sale él hace su viaje de la ciudad de destrucción y sale rumbo a la ciudad celestial sin embargo en el trayecto hubieron muchos embates muchas tribulaciones muchas angustias ellos pasaron y este este relato para nosotros también es consolador es consolador porque la la biblia no retrata la vida cristiana como la vida de la victoria de la gloria de la bendición de la prosperidad eso no cuadra con las escrituras Jesús nació pobre fue la única persona que pudo escoger donde nacer el único y escogió nacer pobre escogió nacer entre animales él no nació en Roma no nació en Atenas en aquellos días nació en Belén de Judá una de las ciudades más pobres de Israel y esto nos ilustra que la vida cristiana es de esa forma de esa manera a veces la vida cristiana es muy pero muy dura muy difícil muy complicada la obra la odisea de Homero tenemos básicamente el mismo principio la odisea y la guiada que la vida es un viaje que tenemos un punto de partida y un punto de llegada y aquí tenemos el gran apóstol pasando por un durísimo momento de su viaje entonces me gustaría hacer algunas aplicaciones prácticas hermanos relacionadas que nosotros escogemos el destino pero no la forma en cómo nos va a ocurrir lo que nos va a pasar en el viaje primero las aplicaciones prácticas pueden ser estas aunque nosotros estemos amados hermanos en el centro de la voluntad de Dios ella no nos librará de dificultades no podemos entender por qué gente a veces esté pasando cristianos estén pasando por duras dificultades es porque está saboreando el juicio de Dios no siempre hay gente a veces que es muy fiel a Dios que aman al Señor con todo el alma con todo el corazón y pasan tribulaciones durísimas yo he visto hermanos un día domingo como hoy algunos años atrás recuerdo como las 7 de la mañana sonó el teléfono y atendí y del otro lado había una una voz quebrantada y la voz quebrantada mal yo podía oír y me dijo pastor Miguel soy la hermana Aureliana Aurelio a Aurelio lo mataron lo lanzaron como del décimo octavo piso del edificio Aurelio era su hijo de 21 años y hasta hoy por lo que yo sé hasta hoy ese ese asesinato nunca fue concluido no se sabe que lo que pasó finalmente con ese muchacho pero usted imagina un golpe de ese tamaño de esa envergadura y nosotros tenemos estamos en este en este barco en esta vida y por eso que la Biblia es importante porque ella siempre nos advierte puede puede que hoy día esté bien todas las cosas pero mañana puede que no sea así y tengamos que enfrentar duras tribulaciones y aunque estemos nosotros en el centro de la voluntad de Dios eso no nos librará de tribulaciones y angustias sin embargo a pesar que nosotros pasemos por dificultades y tribulaciones nosotros nunca nunca debemos atribuirle a Dios despropósito no podemos atribuir a Dios despropósito en nuestras tribulaciones o enojarnos con Dios pero por qué me pasó a mí por qué esto por qué esto otro no entiendo dónde estaba Dios Dios pudo haberlo evitado si Dios lo pudo pero hay cosas que nosotros no entendemos y que yo tampoco me voy a esforzar en explicar sencillamente sencillamente las cosas así ocurren sin embargo la Biblia nos advierte que no porque nosotros seamos cristianos vamos a tener una vida tranquila y sosegada muchas veces serán nuestra vida marcada por tribulaciones angustias sin fin y Jesús lo dijo lo dijo en su ministerio en el mundo tendréis tribulaciones pero confiar yo vencí al mundo otra cosa también que debemos considerar en forma de aplicación práctica si nosotros enfrentamos terribles adversidades tempestades en esta vida momentos duros y difíciles que no sea por consecuencia de nuestros pecados que no sea por consecuencia de nuestra desobediencia porque debemos tener claro todo puede estar muy bonito todo puede sonar muy lindo todo puede verse muy maravilloso pero si es pecado si es pecado nosotros después es inevitable vamos a cosechar la consecuencia de nuestra desobediencia por lo mismo entonces si enfrentamos terribles tribulaciones que no sean por consecuencia de nuestra desobediencia y si lo son no nos queda otra cosa que reconocerlas arrepentirlos y humillarnos delante de Dios porque Dios también es compasivo y misericordioso y no mantendrá para siempre su ira sobre nosotros recuerdan ustedes David el gran rey David el hombre según el corazón de Dios David sufrió terriblemente escapó de la persecución de su hijo Absalón pero por qué porque David desobedeció a Dios David cometió un adulterio seguido de un homicidio David mató a un hombre justo y la espada de Dios vino contra él sufrió por causa de su desobediencia el caso de Sansón también perdió sus ojos fue humillado fue avergonzado de forma pública pero porque fue necio sus padres le decían no te metas con estas mujeres estas mujeres no tú eres un hombre de Dios un hombre especial allá ustedes son viejos que saben ustedes de la vida y fue y se empezó prácticamente a prostituir y perdió los ojos y fue humillado y salió tempranamente de la vida por desobediente José ya tenemos otro caso José enfrentó la cárcel pero por ser fiel a Dios y dice la Biblia que estaba preso pero Dios estaba con él esa es buena sufrir por causa del bien y el apóstol Pedro lo dice en su carta es mejor que suframos haciendo el bien que sufrir por hacer el mal si sufrimos por hacer el mal nos queda nada más que arrepentirnos y humillarnos el apóstol Pablo enfrentó muchas adversidades muchas vicisitudes por amor a Cristo ustedes lo ven entonces que hay que no porque nosotros estemos en el centro voluntario de Dios estaremos libres de tribulaciones Cristo enfrentó el mayor de todos los clásicos de los ejemplos Cristo enfrentó la cruz la cruz en obediencia al Padre celestial de tal forma amados hermanos que nunca atribuyamos a Dios despropósito no sé lo que Dios está haciendo si yo fuese Dios haría otra cosa si yo estuviese sentado en el lugar de Dios yo haría ¿para qué? ¿para qué esto? ¿para qué tempestad? ¿para qué esto? ¿para qué esto otro? pero Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta es soberano glorioso salvador sabio santo y todo lo que hace es perfecto ese es el capitán de nuestro barco y en él nosotros debemos confiar entonces no se asuste no tema si de repente vienen las tribulaciones de la vida enfermedades nos mueven al piso pero de una forma impresionante crisis financiera peor no nos dejan ni dormir decepciones con las personas con las familias todo ese tipo de cosas nosotros tenemos y las vamos a enfrentar pero tenemos certeza de una cosa que los que son fieles a Dios siempre llegarán al otro lado y victoriosos lo otro que podemos notar también en este naufragio es que justos y pecadores enfrentan tribulaciones en esta vida esto no es solamente para justos es para todos y Job lo dijo así como las chispas vuelan al viento así el hombre nace para sufrir el hombre llega a este mundo llorando y sale de este mundo gimiendo y en la vida tribulaciones angustias unos par de gotas de miel de vez en cuando unas cuantas consolaciones porque tampoco aguantaríamos porque Dios sabe hasta donde nosotros podemos soportar pero la mayoría de las veces es tribulación es angustia muchas angustias muchas tribulaciones de tal forma que justos y pecadores enfrentan tribulaciones por el hecho de estar en esta vida por el hecho de entrar en este mundo y a veces cuando llegan los bebés a este mundo nosotros siempre oramos señor guárdalo y protégelo que no sabemos lo que le va a tocar enfrentar pero por el hecho de estar en este mundo estar en este mundo estaremos sujetos a tribulaciones y angustias ahora con esto no vamos a decir mejor no tengo hijos mejor no me caso porque es peor por el hecho de estar en este mundo de pecado y de maldad están sujetos justos y pecadores a tribulaciones en esta embarcación habían incrédulos y cristianos Pablo Aristarco y Lucas los dos grupos están enfrentando las mismas tribulaciones aplicaciones prácticas de este punto desde que nosotros nacemos entonces hasta que morimos enfrentaremos vicisitudes entonces no hay ninguna nueva de ser pastor estoy pasando unas tribulaciones que yo también las estoy pasando y todos nosotros tenemos algo que nos que nos aflige y a veces no hay nada pero en nuestra debilidad las traemos y las inventamos y pasó y pasó la miren ni me subí al barco pura porque la ansiedad y la preocupación consumen energías de una forma impresionante entonces desde que nosotros nacemos hasta que morimos enfrentaremos adversidades justos y pecadores la pregunta es ¿cómo nos enfrentamos nosotros? había un hombre que estaba en un precipicio y se quería matar que ya estaba decepcionado de la vida y fue un cristiano y se sentó al lado y empezó a hablar con él en un rato más dice esta historia se lanzaron los dos ¿cómo enfrentamos? las vamos a enfrentar las estamos enfrentando la pregunta es ¿cómo? porque el cristiano tiene algo que los de afuera no tienen si usted se da cuenta dice el texto que cuando encallaron los marineros intentaron huir lanzando el esquife al mar que son esos botes laterales que tiene el barco para en caso de apuros se hicieron los tontos como que era el ancla que querían tirar pero estaban lanzando el esquife al mar y el apóstol Pablo los vio y los alertó si ustedes no permanecen acá ustedes no pueden ser salvos entonces los marineros pero los marineros que eran son los más capos hombres experimentados en tempestades ellos estaban hechos mantequilla caliente estaban derretidos pero allí estaban los discípulos habían tres y el apóstol Pablo dice que en un momento determinado se levanta se levanta de esa catombe y dice varones hermanos tened buen ánimo porque esta noche el ángel del señor ha estado conmigo se da cuenta ¿no? el apóstol Pablo aquí no operó ningún milagro no se fue a la prueba y dijo en el nombre de Jesús yo decreto que el mar ahora se calle ya o como Ana Méndez o Maldonado la mujer del otro Maldonado hubiese mandado a los ángeles ya trabajen acá en el mar me estoy asustando ya él no hizo ningún milagro el apóstol Pablo estuvo las dos semanas ahí tampoco se tiró al mar pensando que un ángel lo pudiese salvar él está ahí confiado él sabe que está en las manos del Dios todopoderoso y tuvo fuerza para decir tengan buen ánimo los otros estaban derretidos la cosa es ¿cómo enfrentamos nosotros las dificultades? ¿cómo? es que han dado preocupado ansioso ¿y eso ayuda? ¿ayuda? hasta la psicología más barata va a enseñar eso no hay ninguna cuestión ningún misterio no ayuda en nada se nos van las energías nosotros no podemos poner nuestros pies en circunstancias porque las circunstancias pueden ser favorables a veces no y podemos hundirnos nuestra confianza está en el Dios todopoderoso que hace todo de forma perfecta y aunque ellos hubiesen naufragado aquí el apóstol Pablo estaría mucho más feliz todavía ¿cómo enfrentamos las adversidades las vicisitudes a base de remedios a base de drogas licencia tras licencia psiquiátrica a los pies de un psiquiatra llenos de remedios y algunos países se glorían en tener un botiquín abarrotado de remedios para controlar los nervios eso es falta de fe hay que confiar en Dios en el Señor ¿cómo enfrentamos los problemas? ¿se recuerda a ustedes hermanos y hermanos en un viaje que hizo John Wesley atravesando el Atlántico y se desencadenó una tempestad y John Wesley se agarró al mástil y estaba ahí voy a morir voy a morir voy a morir y en el barco en el mismo barco estaban los hermanos moragos dice la historia y los moragos se agarraban de las venas y de los cordeles y gritaban cuando bajaban al subterráneo gloria subían al décimo primer piso aleluya cuando llegó a puerto él dijo ¿por qué tuve miedo? ¿por qué tuve miedo? y esos hermanos que estaban conmigo se gloriaban ¿se da cuenta la diferencia? se da cuenta que algunos realmente enfrentan las vicisitudes los problemas de una forma diferente como lo deberían hacer los hijos de Dios y qué decir cuando a veces gente que no es cristiana reacciona de mejor forma de mejor forma que los hijos de Dios usted conoce a estas personas que a veces han reaccionado mejores que un cristiano en la adversidad nunca olvide amados hermanos nunca olvide que una terrible tribulación finalmente revelará lo que hay en nuestro corazón a veces es un exceso de preocupación de ansiedad ¿sabe lo que es eso? es ese hepatitis espiritual eso es hepatitis es una enfermedad espiritual es un exceso de falta de fe en Dios y se queja por todo y reclama por todo y ve las noticias y se apavora y reclama y reclama y reclama y reclama y transforma el ambiente en un ambiente tóxico en la casa están todos histéricos que no saben enfrentar las vicisitudes de la vida el cristiano es alguien que tiene un freno a su lado un freno de mano y si usted está viendo que la leche está empezando a subir vaya al dormitorio y clame y suplique y humillese y busque a Dios y mantenga la compostura porque en algún día le van a decir señora usted tiene un cáncer lamento decirle usted tiene un cáncer y usted tiene tres meses de vida ¿y qué va a hacer usted? ¿qué va a hacer? hay gente que no es cristiana y dicen bueno hay que enfrentarlo y nosotros que somos cristianos todos queremos irnos al cielo pero nadie quiere morir hay un terror un pánico de la muerte ¿pero cómo me voy a morir si tengo hijos pequeños? como si la muerte ah sí se me había olvidado ¿quién es padre de familia? oh ¿quién es edad? ya ya vamos a deshacer todo la muerte va y avanza el cementerio aquí está lleno de gente joven de niños de madres de padres ¿cómo enfrentamos? las adversidades de esta vida nosotros como cristianos sólo debemos enfrentarlas cuando nosotros estamos conectados estamos entrosados con el Señor Jesucristo porque de Él emana una gracia que nos capacita a enfrentar las adversidades de otra forma sería imposible sólo Cristo por eso que no podemos romper esta comunión con el Señor porque si nosotros rompemos nos soltamos de las manos del Señor sube la angustia sube la fricción sube sube todo y perdemos completamente el control sólo Cristo puede ayudarnos sólo Cristo puede bendecirnos podemos pasar por el hambre podemos pasar por el frío podemos pasar por una tempestad podemos enfrentar incluso la muerte pero si Él está con nosotros todo estará bien por lo menos tendremos paz en el corazón y tenemos que armarnos de este pensamiento si tarde o temprano vamos a morir pero a mí me gustaría morir durmiendo y sin sentir nada usted está con Balagán muera yo la muerte del justo porque Él sabía que los justos tienen una muerte pacífica pero he conocido algunos pastores que viajando a exceso de velocidad porque he escuchado por ahí en manos que algunos cristianos que son altamente imprudentes piensan que pueden hacer todo que la mano del Señor está con ellos no hay problema y a 140 a 160 por hora porque tienen un pituto en carabineros que los va a librar de los partes otros no tienen licencia y se ponen a conducir como si no va a pasar nada y la cosa no es así debemos confiar completamente en el Señor en su gracia en su compasión y en su misericordia y quien tiene a partir de este mundo pero no podemos dejar que las angustias y las tribulaciones se apoderen de nuestras vidas porque eso atrofia la vida cristiana atrofia y apegarnos a la palabra apegarnos a la palabra porque yo tengo hijos y probablemente algunos de ustedes también vaya que ellos se casen mal tienen hijos ah los tengo que criar yo ah yo soy el abuelo o la abuela que tienen que hacerse cargo de los nietos y problema y si traen un problema tras otro un problema tras otro un problema tras otro y estos van creciendo y más problemas y este se metió en las drogas y este se metió en esto otro y este se metió en esto otro y usted ahí como una tortuga yo soy el punto fuerte de la casa y no crece en las cosas de Dios debemos aprender a confiar en el Señor y a crecer y si se mueve la tierra si enfrentamos una tempestad tamaña como esta no me va a impedir de crecer y de conocer más y más la gracia del Señor y nuestra oración debe ser hermanos para que nos tomemos fuertemente de la mano de Dios porque tribulaciones las vamos a enfrentar ahora como las enfrentamos hay algunos que son muertos en vida fracasaron en la vida cristiana pusieron sus ojos en las circunstancias y no en Dios que nos da fuerza y nos nutre para poder avanzar y seguir creciendo en su gracia y su misericordia si mis familiares quieren servir a Dios amén será mi gozo será mi paz pero si ellos no quieren no quieren y rompen con el evangelio nada más se puede hacer a no ser orar pero echarme todos esos problemas encima y vivir sofocado seguramente iremos a fracasar en nuestra vida cristiana y para terminar otra lección que podemos aprender aquí en este sobrevuelo es que el decreto de Dios jamás será frustrado el decreto de Dios es el decreto que todo aquello que va a ocurrir en el tiempo y en el espacio Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo y su plan su propósito eterno siempre será cumplido en el caso de la entrada del pecado en el mundo Dios la permitió pero la controla la administra para la gloria de su nombre pero no hay nada 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 que escape de la voluntad de Dios ni siquiera dice la palabra la caída de un pájaro los cabellos de nuestra cabeza están todos contados el sentarme y el levantarme está todo contado el día de mi muerte aunque tenga el mejor plan de salud y el mejor médico de cabecera no va a pasar del día en que Dios lo estableció el decreto de Dios jamás será frustrado nunca nunca el diablo intentó impedirlo de todas maneras por ejemplo el apóstol Pablo parece impedir que el apóstol Pablo llegue a Roma este hombre no puede llegar a Roma si este hombre llega a Roma va a dejar la escoba en Roma y hasta Nerón tal vez sea cristiano y Roma se cristianice y va a dejar la escoba en el mundo no hay que matar a ese hombre entonces a través de los judíos a través de los judíos se le intentó dar muerte al apóstol Pablo de varias formas de varias maneras por ejemplo el apóstol Pablo intentaron matarlo en Jerusalén no pudieron intentaron matarlo en Cesarea no pudieron ahora intentó ahogarlo en esta tempestad tampoco se pudo intentó matarlo con espada cuando el barco encayó y todos se empezaron a tirar al mar los soldados dijeron hay que darles muerte a los criminales porque ellos sabían que si se escapaban ellos tenían que pagar ellos con su vida hay que matarlos el centurión dijo no ¿por qué? él no quería que Pablo fuese asesinado el capítulo 28 tenemos más adelante cuando el apóstol Pablo salió de la embarcación hacía mucho frío la tempestad fue terrible y partió el barco la trasera la trasera del barco la partió la tempestad y salieron allí nadando en tablas como pudieron nadie murió y el apóstol Pablo se fue a se fue a calentar y según una serpiente le mordió la mano y era una serpiente venenosa y todos dijeron este hombre es un maldito escapó del mar ni la naturaleza lo suelta pero no pasó nada no le pasó absolutamente nada no se hinchó ni nada sin embargo Dios usó todo esto para la gloria de su nombre y no vemos al apóstol Pablo quejarse una gran lección usted sabe lo que es queja ¿no? ay no salvas todo lo que me ha pasado aquí tenemos el rey de reyes de los sufrimientos por una causa justa y gloriosa pero él no está deprimido no está preocupado cuando mira la muerte dice para mí el morir es Cristo y el vivir también no sé qué escoger si quedarme o irme porque si me voy sería algo muchísimo glorioso mucho mejor y una persona que estaba impregnado de la gloria de Dios el Señor manifestó su gracia y su gloria en la vida del apóstol Pablo lleno de sufrimientos y tribulaciones hermanos en estas aplicaciones prácticas pregunto entonces lo siguiente ¿hay indicios suficientes para creer que todo lo que nos pasa a nosotros es para nuestro bien? ¿alguien dice eso no para creer eso? el apóstol Pablo él va a decir va a decir que todo lo que le ocurre a los cristianos es para su bien para la gloria de su nombre dice el salmista cuando yo no era afligido me desviaba del camino pero ahora yo conozco pero ahora yo conozco tus caminos y dijo más abajo dijo el propio salmista fue bueno haber sido afligido porque cuando yo no fui afligido me desviaba entonces Dios tiene en sus manos el control de todas las cosas y puede ser que a veces nos metan en una licuadora para molernos para hacer pedazos de nuestro orgullo nuestro buen nombre nuestra buena apariencia y molernos de tal forma que salgamos de allí fortalecidos entonces hay indicios para confiar en Dios para no renegar ni renunciar a esta gloriosa fe no bastó yo voy a dar un tiempo me voy a tomar un tiempo para pensar en mi vida muchas aflicciones esas aflicciones fueron dadas para acercarte más a Dios para confiar más en Dios y recordar hermanos siempre que nuestro sufrimiento no es nada en comparación con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y también el sufrimiento de otros hermanos en otras latitudes de este mundo ahí tenemos a África varias iglesias arrasadas por un tremendo temporal pasando hambre frío enfrentando enfermedades muchos hermanos nuestros y nosotros los reyes del celular los reyes de las buenas comidas los reyes del buen pasar y a pesar de ello a veces reclamamos y murmuramos hay suficientes indicios para decir el Señor ha sido bueno el Señor ha sido fiel y sé que me dará la fuerza para poder pasar por todo esto con su gracia y su compasión y su misericordia sin embargo te pregunto si usted está pasando por tribulaciones hoy que es lo más probable pregunto eso amerita para que tú trates a Dios con indiferencia para que tú no ores para que tú no te congregues tú sabes lo que le pasa a una persona cuando no ora cuando una persona no tiene comunión con la Biblia cuando una persona no se congrega con los santos ¿sabe lo que pasa? el corazón se petrifica y volver a mantener esta gloriosa comunión con Dios es como bajar de peso porque para subir de peso ¿cómo es? ¿cómo es para subir de peso? fácil y es tan rico y todo maravilloso pero para bajar de peso mañana voy al gimnasio mañana lunes y ese lunes nunca llega nunca llega y si hay compra todo se parece con el Kiko se compra todo y ahí mueren en los intentos puedes hacer nada cuando una persona se aleja de las cosas de Dios se petrifica ¿te has dado cuenta que cuando tú dejas de orar dos o tres días lo que pasa ¿no? ya al cuarto día cuando quieres retomar es cosa durísima ah entonces no mejor la oración esas flechas nomás que dice el pastor voy a tirar flechas nomás al cielo que son clamores Señor ten misericordia sí pero esos son cuando uno va a 11 cuando uno va en el biotren en el bus a esas son flechas ahí voy a quedar dormido y tengo unas par de flechas hacia el cielo pero la Biblia no enseña que tenemos que vivir a base de eso el método bíblico es entra a tu dormitorio cierra la puerta y clama a tu Dios es que no tengo tiempo ¡ja! es que estoy cansado no me diga no me diga que está cansado como si aquí nadie estuviese cansado aquí estamos todos llenos de una superpotencia de una energía extraordinaria todos estamos cansados todos estamos cansados todos tenemos muchas cosas que hacer no si en esta semana hago no en esta semana arreglo el calvo esta semana arreglo la mano esta semana tenemos mil cosas para hacer sin embargo tenemos prioridades y si usted fracasa es la comunión con Dios secreta los deberes públicos serán dejados de lado inmediatamente y hay una cercanía hacia las cosas de este mundo la barba empieza a crecer rápido más y más aunque pasemos por tribulación y angustia no hay indicios para romper nuestra relación con Dios para acercarnos más todavía y si hay que sufrir sufriré en su mano con su bendición porque solo él me puede dar la fuerza que necesito tú te puedes deleitar gloriosamente en el primer mandamiento porque siempre nuestro tema es que estoy sufriendo que estoy sufriendo que estoy sufriendo porque mejor no te gozas porque usted no coloca su mirada en el primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas amarlo de una forma profunda de una forma gloriosa contemplar al Señor Jesucristo como él nos es presentado en el evangelio lleno de gracia y de verdad y te lo aseguro te lo aseguro que las tribulaciones que todo ese empacho espiritual van a desaparecer si tan solamente contemplásemos la gloria de Dios tú puedes decir como Job aunque me mates aunque me mates igual te adoraré aunque me vaya mal y pierda todo igual te adoraré que Dios nos ayude hermanos en todas nuestras tribulaciones y angustias y que podamos pasarlas todas tomados de la mano del Señor Jesucristo contemplando en él su gloria y su majestad podemos estar pasando por las peores tribulaciones las peores decepciones de la vida pero si Cristo está con nosotros tenemos fuerzas para poder superarlas a él sea la gloria la gloria